Escuchen esta historia, un hombre intentó, esa es la versión que corre, atropellar a su pareja, supuestamente porque estaba celoso, y después que ella saludara a un ex compañero de trabajo en una estación de servicio, ya se llamina. La víctima fue en su automóvil hasta una estación de servicios, ubicada sobre las calles Santa Teresa y Hernandarias, de la compañía Maramburé. Mientras cargaba combustible a su vehículo, comenzó a hablar con un playero, que sería su ex compañero de trabajo. Esta escena había desatado un ataque de celos en su pareja, quien bajo los efectos del alcohol fue en su camioneta directamente hacia ella e intentó atropellarla, pero afortunadamente solo logró romper una parte del auto, resultando ella sin ningún rascuño. Posterior a esto, el presunto responsable perdió el control y fue a parar en una zanja en inmediación a ese lugar. Recibimos la denuncia de una chica manifestando sobre un hecho de tentativa de arrollamiento. Inmediatamente el encargado del surtidor Petro Chaco acercó un video relacionado al caso. Verificamos el video e inmediatamente nosotros comunicamos nuevamente al fiscal de turno, haciendo una ampliación del informe y el fiscal dispuso la detención de este ciudadano de nombre Gustavo Mendoza, de 30 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!